En una votación con un total de 615 votos, Alberto Romero Rosas se proclama ganador en la contienda para la presidencia de la Asociación Ganadera Local de Tecpan. Este proceso democrático es crucial para determinar la dirección futura de la asociación y garantizar la representación de los intereses de los ganaderos locales. La elección enfrentó a dos planillas, la verde, encabezada por Miguel Ángel Serrano Rivera, y la azul, liderada por Alberto Romero Rosas. El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Ganadera en Tecpan. Después de llevar a cabo el segundo informe de labores de Gerardo Núñez Baldovinos, se procedió a la contienda donde uno a uno los ganaderos y ganaderas pasaban a las urnas a emitir sus votos. El conteo comenzó alrededor de las 3.40 de la tarde, donde cada representante de las dos planillas recibió la boleta votadas a sus respectivos candidatos. Tras la revisión del Comité de la Ganadera Estatal, encabezado por Atalo Niño Ramírez y el tesorero Luis Armenta Magdaleno, se obtuvo el siguiente resultado. 177 votos para la planilla verde y 431 votos para la planilla azul, declarando a Alberto Romero Rosas como el ganador. Posteriormente, el propio presidente de la ganadera estatal, Atalo Niño, procedió a tomar la protesta al nuevo comité presidido por Alberto Romero Rosas. El presidente de la ganadera estatal, Atalo Niño Ramírez, mencionó que fue un proceso democrático con una buena convocatoria. Señaló que la nueva administración entra con un gran compromiso, por lo que también estará apoyando muy de cerca, como lo ha venido realizando con las demás asociaciones ganaderas. Se reunieron arriba de más de 600 socios ganaderos. Fue una elección democrática donde la mayoría votó por el señor Alberto Romero. La verdad que entra con un compromiso fuerte porque la mayoría de los asistentes votaron por él. Hoy, como yo les comentaba hace rato, la ganadería se ha modernizado. Hoy los servicios que ofrece la Unión Ganadera hacia las naciones ganaderas locales, filiales, pues deben de ser también gente capacitada para poder dar un buen servicio a los socios ganaderos de cada municipio, especialmente aquí, que están legalizando, que se concentra un buen número de socios. primeramente, como les comento, que hay que capacitar a los presidentes de las naciones ganaderas, porque hoy las cosas cambian, no nomás es por ser presidente, necesita saber el movimiento de cada uno de los servicios que hay en las naciones ganaderas locales. Y, como siempre, hemos estado al pendiente de todas las naciones ganaderas en el Estado, las casi 100 asociaciones que hay, pues siempre hemos estado al pendiente. Y usted, con el de Gallardo, que no va a ser la excepción, nos ponemos a la orden para que nosotros podamos asesorar y apoyar, que con mucho gusto lo hacemos. ¿No se va a cabo el segundo informe de Gerardo? Sí, la verdad, yo felicito a Gerardo por los dos periodos que tuvo. No fue fácil, los cambios siempre generan mucha conformidad y, desgraciadamente, a él le tocó que los cambios de modernizar la ganadería aquí en Tecán de Galeana, pero, en general, hizo un buen trabajo. Atendió, en lo que se pudo, a los ganaderos. Y, para nosotros, como Unión Ganadera, trabajamos de la mano, en coordinación. Y espero que, pues, también el presidente, en todo lo que quedó, pues, sigamos, sigamos, este, por el único camino. ¿El mensaje, finalmente, para todos los ganaderos? Y mantenerlos unidos. La verdad que, a nivel nacional, las cosas para el campo, pues, no andan bien, ¿no? Aquí, el mensaje es que nos mantengamos informados y unidos todos los ganaderos, no nomás de Tecán, sino de todo el Estado, porque nuestro presidente de la Confederación de Reacciones Ganaderas, el ingeniero Homero García de la Yata, pues, él es una persona que está allá arriba, en la federación, donde, donde platica, pues, con la, con el gobierno federal. Y no ha sido fácil, con los cambios que, que se, que ahora, ahora, los servicios que operamos nosotros, aquí en el Estado, y los que operamos en todo el país, pues, ahora tenemos supervisión. ¿Sí? ¿Y quién lo supervisa? Ahora es el Senacica, a nivel nacional. Por eso, nos mantenemos, es el mensaje que nos mantengamos unidos, pues, para hacerle frente, pues, a cualquier problema que se pudiera suscitar al futuro por parte del gobierno, porque, pues, sí nos han pegado, ¿no? Y, pues, aquí se pretende que estemos unidos. Por su parte, el nuevo presidente de la Asociación Ganadera exhortó a los socios a estar unidos, ya que se trata de sumar esfuerzos para cambiarle el rostro a la ganadera y que se pueda obtener más beneficios. En algunas ocasiones de civilidad, lo habíamos platicado ya con la otra planilla, somos familias, somos parientes, y aquí no iba a haber ganadores ni perdedores. Aquí se trata de sumar esfuerzos, como lo comenté en mi discurso hace rato, queremos darle un cambio, ponerle otro rostro a la ganadería. Hay mucho por hacer. Yo no demerito el trabajo de mi amigo Gerardo, porque mi amigo, él hizo lo que subo en sus manos. Yo quiero dejar un legado, quiero dejar huella en el sector ganadero. Yo, gracias a un grupo de ganaderos importantes reconocidos en el municipio, fueron los que me impulsaron. Yo de verdad me resistí, me resistí, y al final del día, opté, digo, ¿por qué no ayudar a mi sector? Yo soy ganadero desde hace 23 años. Creo que puedo contribuir, tengo algunas conexiones con los diferentes niveles de gobierno, y creo que por esa parte fue lo que me impulsó y tomé la decisión de entrar a este proyecto, que gracias a Dios, con el favor y la aceptación de la mayoría de nuestros compañeros ganaderos, va a salir adelante este proyecto. Desde luego, desde luego, yo se los había comentado de manera anticipada, de que sus proyectos resultaran a quien fuera ganador. Si ellos, si yo estaría favorecido, ellos me ayudaran con sus proyectos. Y si era al revés, yo mis proyectos se los iba a poner en la mano. Y como pudieron observar, fue una reunión excelente de civilidad. Lo cantamos, aquí no hubo gritos, aquí no hubo insultos, aquí hubo camadería. Nosotros, yo le dije, si nosotros ganamos activos respetos, somos amigos y somos ganaderos, y somos familia aparte. Creo que de aquí en adelante empieza, en verdad, la responsabilidad fuerte. Sí, a lo mejor el cansancio de andar y recorrer todo el municipio. He cansado, pero de verdad valió la pena. Me recogí muchísimas impresiones de cada una de las comunidades. No hice compromisos más que gestionar, y eso lo voy a hacer. No me puedo comprometer más allá de lo que no les puedo dar. Siempre fui honesto, fui franco con ellos, y eso creo que les gustó mucho al sector ganadero. Yo no soy político, no me voy a prometer. Para prometer hay que tener el dinero en la bolsa. Yo no lo tengo. Mi compromiso es gestionar, y se los prometo que lo voy a hacer. Quiero una ganadera de puertas abiertas, incluyente, con buena actitud, mejorar muchas condiciones. Gerardo pues estuvo solo, mi amigo estuvo un rato solo, el consejo de vigilancia falleció, el tesorero por ahí se fue para Estados Unidos, hubo por ahí alguna división con secretario, y al último acabó solo. Yo no quiero terminar así, quiero un grupo fortalecido. Este proceso electoral es fundamental para la gestión y representación de los intereses de los ganaderos locales. Cabe mencionar que esta elección se destacó por su gran convocatoria, el respeto y el orden entre todos los ganaderos. En el evento estuvieron presentes el presidente de la Asociación Ganadera Estatal, Atalo Niño Ramírez, Gerardo Núñez Valdovinos, presidente saliente, Salvador Palacios Corona, jefe del CADRE en Tecpan, Moisés Romero Sotelo, vocal de la Unión Ganadera Estatal, Luis Armenta Magdaleno, tesorero de la Ganadera Estatal, Carmen Romero Rivera, entre otras personas. Para la CN6 Noticias informó Servando Medellín. Si no le sigue así, que la asamblea se lo aprecie o se lo demanden. Muchas felicidades y bienvenidos compañeros que fueron electos que han dado hoy, presidente ya, en función de la intervención de la Asociación Ganadera Estatal, de la Asociación Ganadera Estatal, de la Asociación Ganadera. Muchas felicidades y aquí estamos a la orden. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.